Realmente, hace cinco años que vengo luchando, después de haber perdido dos de mis hijos, uno de 34 años y otro de 42, y de que haya en General Güemes en un radio de cuatro manzanas, 59 fallecidos. Lamentablemente hemos perdido hace dos semanas a una persona que me ayudó muchísimo, que me empujó a continuar, que es Fanny Padilla. Ustedes saben que era una persona a la que le faltaban seis órganos, y que luchó y que era un ejemplo de vida, y es la que me ayudó muchísimo a continuar con este tema. Nuevamente, este es el tercer fallo del doctor Julio Babio. Se presentó una cautelar con el doctor Martín Bomba Rollo, así se llama, que es del juzgado federal, y el día dos salió el fallo del doctor Julio Babio. Yo creo que es hora de que nuestras autoridades comiencen a pensar, porque en el fallo pide que se desarme, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Bueno. Dice, hacer lugar a la medida cautelar innovativa, deducida en auto en contra de las empresas AMX Argentina S.A., Telefónica Móviles Movistar Argentina S.A., Telecom Personal S.A., a fin de que procedan a desmantelar los soportes y las antenas que poseen en la ciudad de General Güemes en la forma y en el plazo establecido por la ordenanza número 299-10 de ese municipio, a cuyo fin líbrense los oficios ley 22.172 correspondientes, autorizándose a la Defensora General, doctora Estela Maris Martínez, a correr con su diligenciamiento. Regístrese y notifíquese. Doctor Julio Leonardo Babio, juez federal subrogante. Ahora, doña Yanora, justamente, ¿cuánto es el plazo que tienen las empresas para reacomodarse técnicamente? Bueno, el plazo es 60 días. Lo que sucede es que ya había dos fallos anteriores y creo que es hora de que nuestras autoridades comiencen a pensar en la vida de los ciudadanos. Todos se rasgan la vestidura de que aman Güemes, de que quieren ser intendentes, quieren ser diputados, quieren ocupar un lugar. Bueno, ocupar el lugar significa ocupar, ocuparse de los ciudadanos y saber que están al servicio de los ciudadanos. Y creo que es la hora ya, ellos han sido, nuestras autoridades fueron cómplices durante cinco años, porque hace cinco años que se sabe de que se estaba enfermando la gente que estaba alrededor de las antenas, que las antenas están trianguladas, que no puede haber tres antenas en 200 metros. Bueno, y han permitido, y han continuado, y han dejado de que sigan sucediendo cosas. O sea, son cómplices de todas las muertes que hubo en General Güemes.